Te sientas pequeño, hombre como un boliviano, boliviano de estos días. Confirma tu grandeza delante de tu huésped, delante del foráneo, que llegó desde muy lejos a vivir en tu espacio. Que llegó desde muy lejos a comer de tu mesa y hablarte de tu origen y hablarte de su fuerza. Tú, desciendes del puma, tú, desciendes del rayo, colosal fortalezca. ¡No te humilles, boliviano! ¡Despierta! ¡Elévate ya es hora! ¡Reviva tus ejercicios! ¡De avanzador de mundos! ¡De jorgedor de imperios! ¡Sobre principios! ¡Vindícate en tu tierra! ¡Porque estabas en tu tierra! ¡Despierta en tu tierra! ¡Despierta en tu tierra! ¡Exprésate, boliviano! ¡Exprésate de nuevo! ¡Sé felicidad! ¡Destino! ¡Levántate! ¡Levántate, boliviano! ¡Ya es hora! ¡Un fuerte aplauso, chicos!